Mi show para mí fue el mejor de los que es, de los que esto. Ha sido una forma totalmente diferente y original de la que hemos visto anteriormente. Has dominado al macho dominante, eso ya lo hablo al cielo. Lo pasé demasiado bien, incorporé cosas noivas, divertidas, en cinco. Un fe. Un siete. Un siete feliz con mi evaluación, con mi desempeño en el programa. Estoy todos los días dándole más, ensayando todos los días, full, dándole todo. Yo de verdad aquí vengo a entregar mi mil por ciento. Me viene una mujer desatada, fogosa, que quiere seducir a su marido que no la pesca. La tiene ahí, vos estás haciendo las cosas de la casa. No, ella viene a decidirse, a mostrar todo lo que aprendió a cargar para el cabareo bleste. Y veamos si bien su marido al final sucumbió a su cercano. ¡Aplausos! 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 ¡Ahí dame un beso, ahí dame un beso, ahí dame un beso! Más fuerte el aplauso para Catalina Vera Oiga, mire, véanlo para que se acuerde Porque ya que lo tiene ahí sentado no importa mucho Me mire de aquí, mire Todo profesional, ¿sí? Sí, pero ya había terminado el baile y usted ahí como que... No, no, solamente profesional acá No, no, solo relación profesional Así es, ser profesional, dar el todo por el todo Pues ahora las diez mejores van a llegar a las semifinales Veamos qué tiene que decir nuestro jurado Comenzamos con María José Nieto, Mari Pepa Catalina, vaya chachachá Bueno, la has bordado, como siempre Así es lo que te echen Un tango, un número de 7 más 3, cha-cha-cha, lo que sea. Pones una interpretación en todos los números musicales que es un verdadero placer verte. Me ha encantado. Tienes ángel, tienes carisma y además has hecho una conquista espectacular a tu chico que no te hacía ni caso. Has conquistado a la gente, me has conquistado a mí. Conquistas a todo mundo, hija mía. Ha sido a gusto verte siempre a suar. Te voy a poner un 7. ¡Un 7! ¿Ya te acostumbras los 7? No, pero muchas gracias, Manipé, para siempre darme buenas notas. Lo mereces, hija. Vamos a ver qué tiene que decir Emily Loison. ¡Miau! Es un très, très bien. O sea, ya sabemos la nota. ¿Listo? ¿Listo? Un 3, 3, 1, un 7. Vamos. Más claro, hecha la agua. Lanzar la araña. Vamos a ver qué tiene que decir Don Jorge Sabaleta. Catalina, mucha energía, muy, mucho ángel, muy graciosa. Me gustan mucho tus performances porque siempre cuentas una historia. Cuentas una historia de principio a fin. Ojo, ojo, que por el hecho de actuar estas historias que las haces tan bien, no te olvides de cantar. Ya, porque a veces estás preocupada en los movimientos y se te va un poco el doblaje y eso no puede ser. Pero me encantó. Te felicito y te pongo un 6. Por 6, 20 puntos. ¿Contenta? Sí, contentísima. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los chiquillos para ustedes. Con mucho cariño. Bien, muy bien. Los felicito. Vaya a celebrar. Y nosotros... Gracias. Gracias. Gracias.